El hospital ha cumplido con toda la normativa a nivel internacional para que dé la promoción y el acercamiento adecuado con todas las madres de familia para que amamanten a sus bebés. La lactancia materna que es gran parte de la inmunología que le da al bebé y evita enfermedades, eso es una de las importantes, aparte de que da un mejor desarrollo, mejor crecimiento al niño y ese es el motivo de la certificación. Y resaltar también los grandes beneficios que está dando el hospital general a todo lo que se trata a la niñez. La gran coordinación que tiene pediatría, el trato real de médico-paciente ha hecho posible que tengamos una baja importante de padecimientos en los niños. Las instalaciones, terapia intensiva neonatal es una de las cinco mejores del país. Eso habla del fortalecimiento que tiene el hospital general. La gran coordinación que tiene pediatría, el hospital general. La gran coordinación que tiene pediatría, el hospital general.